Lamentable noticia para el fútbol sudamericano, este martes 29 de noviembre en la tarde se confirmó la muerte de Andrés Valanta, colombiano de 22 años que hacía parte del Atlético Tucumán. Según los medios argentinos, Valanta se descompensó en la jornada de entrenamiento de este martes y fue llevado al hospital más cercano donde infortunadamente falleció. Andrés Valanta estaba en préstamo en Tucumán, equipo argentino, pero su pase pertenecía al Deportivo Cali, club con el que salió campeón el año pasado en el segundo semestre de la Liga Betplay. La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Valanta, jugador de la Selección Colombia en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Que en paz descanse. Publicó la Selección Colombia a través de sus redes sociales.